Por primera vez un exgeneral venezolano revela como miembros de la G2 cubana son enviados por Hugo Chávez a infiltrar la oposición venezolana. El radio de operación o el radio de acción del G2 cubano dentro de Venezuela está muy extendido. Desde inclusive desde el año 2000 ya los espías cubanos estaban actuando libremente en Venezuela. No se pierda esta exclusiva en Última Palabra este martes a las 7 de la noche por GEN TV. Pues bien gracias por continuar con nosotros aquí en Última Palabra. Se encuentra con nosotros en exclusiva el general de brigada Marco Ferreira. El general fue jefe de extranjería, migración extranjería en Venezuela. Y él nos trae su testimonio basado en documentos e imágenes demostrativas. Del vínculo entre la FARC y Chávez. Gracias general por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, Nenoka. General, usted tuvo información privilegiada obviamente de cómo algunos de estos personajes como Chacín tienen hasta identidades dobles y han podido entrar y salir y tener reuniones con la FARC. Pero todo esto pasa en momentos en que muchos decían que la presencia de la FARC en Venezuela era una fábula. ¿Cómo es que usted llega a tener el conocimiento de que existía esa presencia? En el año 2001 fueron destituidos en Venezuela los directores de la Policía Técnica Judicial, el director de la DIEX, a raíz del intento de deportación desde Venezuela hacia Colombia del aeropirata Ballestas Tirado José María. Se secuestró un avión de... Se secuestró un avión de Avianca. De Avianca. Y se refugió en Venezuela. El intento de deportación, porque hasta allá llegó, quedó plasmado en este expediente, en el cual consta inclusive hasta el pasaje que le había sido comprado al guerrillero para colocarlo en manos de Interpol, para llevarlo hasta Colombia. Pero ya en el mismo instante en que este iba a ser trasladado hasta Maiketías, llegó la orden presidencial de que no podía ser deportado, y no solamente él, sino que su concubina, que era quien iba a ser deportada también, estaban ambos con identificaciones falsas de venezolanos, fue dejada en Venezuela y se le dio visa de transeúnte. Y a otra persona que apareció involucrada, que era transeúnte, se le dio la residencia de inmediato. El guerrillero fue, quedó detenido, y como en ese año se presentó, se descubrió que Rodríguez Chacín tenía una doble identidad, él mismo acomodó la ley, la nueva ley de identificación de extranjería, para que la figura de la doble identidad, o de la usurpación de identidad, no fuera penalizada, y en ese momento sale libre el guerrillero y se deporta. ¿Se regresó a Colombia? No, se deportó, pero después de un año de batalla del gobierno colombiano. Y la orden vino de la presidencia, ¿y cómo es que usted pudo obtener este expediente? Porque quien fue a reemplazar al destituido director de la DIEX fui yo, y me llamó mucho la atención, y yo guardé este expediente para mí, porque desde el mismo momento que llegué a la DIEX, empecé a detectar las irregularidades con las cuales el gobierno venezolano empezó a involucrarse desde ese mismo momento. Ahora, cuando usted se refiere a Chacín, una figura como Chacín, ampliamente conocida como uno de los principales cargos en el país, ¿cómo es que usted detecta la doble identidad de Chacín? Eso fue un hecho fortuito, ocurrió accidentalmente dentro de la DIEX, porque yo solicité a los funcionarios de esa dependencia que me mostraran las irregularidades que hasta ese momento habían conseguido, y alguien me presentó, sin saber quién era Rodríguez Chacín, me presentó el documento de la doble identidad de Rodríguez Chacín. Usted lo tiene ahí, vamos a ver el documento. Bueno, ahí pueden ver, es la foto de Chacín. Sí, con la identidad del señor Rafael Alberto Montenegro. En esta se puede ver perfectamente que hay una nota que dice, ver dorso, se puede ver que al dorso del documento las huellas de identidad de Rodríguez Chacín, que son las que aparecen allá, no corresponden. Y que el ciudadano quien estaba tratando de reemplazar o de sustituir, existía, estaba en el registro. Y cuando se fue a la alfabética pudimos determinar que las huellas estaban forjadas. Luego al revisar la decadactilar de esta persona, determinamos que esa sí no había caído en las manos de los amigos de Rodríguez Chacín, y por eso fue que se determinó que... Pero entonces cuando se encuentra un documento como este oficial, donde las huellas han sido falsificadas, ¿qué le correspondía a usted como jefe de extranjería? ¿Denunciar un caso como este? Exactamente, hacer una denuncia, pero en ese momento había transcurrido otra serie de hechos, que voy a narrar más adelante, donde ya que Rodríguez Chacín se había presentado a mi oficina como comisionado del presidente de la República para atender ciertos casos de los secuestrados, los venezolanos que estaban secuestrados en Colombia, y que presuntamente por razones humanitarias, se iban a hacer algunas concesiones a elementos vinculados a esos secuestros, bien sean facilitadores de las conversaciones, o sabrá Dios que otro tipo de conexión tenían con el secuestro. ¿Dónde se fabrican estos documentos cuando son falsificados? Bueno, en este caso, ahí mismo dentro de la DIEX, dentro de la DIEX. En una oportunidad, una revista colombiana, creo que semana, denunció que el presidente Chávez se movilizaba con guerrilleros, que tenía un par de guerrilleros a su lado. Y el presidente Chávez llevó a Colombia a Rodríguez Chacín y a la otra persona que no recuerdo en este momento, y los presentó y dijo, estos son guerrilleros, ridiculizó a la revista, pero en realidad lo que estaba ocurriendo era que alguien había identificado en un campamento del Caguán a Rodríguez Chacín y había pasado la información a la revista colombiana. Eso fue lo que ocurrió. Ahora, ¿qué sucedió con el auténtico dueño de esa identificación, Montenegro? El señor Montenegro pidió que se le diera una protección. Así aparece. Y así aparece también en este expediente que tengo en la mano, que fue el expediente que se levantó en el caso de Rodríguez Chacín. El Rodríguez Chacín niega, este es el expediente. Él niega en todo momento, él dice que yo le forjé todo esto, sin embargo, aquí hay un expediente donde consta inclusive la visita de la Comisión de la ICIR para ir a retirar todas las pruebas de que esto existía. Pero ¿y cómo usted le iba a forjar las huellas de él en el documento? Exacto, exacto. Pero eso es lo que él, en el recorte de periódico que tenemos acá, lo manifiesta. En aquella ocasión él alegó que él iba a interponer una demanda. Eso es mentira. O sea, nunca hizo nada de eso porque no podía. No podía. De hecho, yo presenté una denuncia ante la Fiscalía General, pero ya el delito de usurpación de identidad como se conoce en Venezuela ya no existía. No tiene penalidad. ¿Y a Rodríguez Chacín le congelaron bienes aquí en Estados Unidos? Sí, a él y al director de la DICIP y al director del DIN. Porque todos ellos cayeron en esa maniobra de Hugo Chávez y de Rodríguez Chacín. De hecho, lo peligroso de todo esto es que continúan trabajando para la unificación del ELN y la FARC. Ese es el objetivo principal. Como ustedes verán más adelante, están mezclados. Hay documentos que se le dieron a guerrilleros de la FARC y documentos que se le dieron a guerrilleros del ELN también. Y en el caso de los cubanos que están en Venezuela, que muchos dicen que también se les ha otorgado identificación, la gran cantidad de cubanos que hay, los que han entrado en momentos de elecciones. ¿Qué papel fue de haber jugado Rodríguez Chacín en esto? No. Ahí ya entra otra parte. La parte de los cubanos la estaba trabajando en aquella oportunidad la Cancillería. Los embajadores eran los que le facilitaban todos los documentos para entrar. Y realmente ya para el momento en que empiezan a entrar los cubanos en esas cantidades, como ocurrió posteriormente, ya no existían en Venezuela controles que burlar. Ya lo hacen abiertamente, ya no tienen ese problema como ocurrió acá. Cualquier situación regular que se localizara, o bien hacían como lo hice yo, yo lo hice durante casi un año. Iba guardando evidencia, iba guardando... Mucha se quedó en mi oficina porque, desgraciadamente, a raíz del 11 de abril, yo no estaba en mi oficina y en horas de la tarde fue allanada por la disciplina y se llevaron todo lo que había dentro de mi oficina. Pero lo que yo había sacado anteriormente sí lo pude conservar, como fue el caso de los expedientes. Ahora, ¿cómo transcurre todo esto en la posición que usted está haciendo ya este tipo de denuncias, presentando obstáculos a órdenes que vienen directamente de la presidencia? ¿Cómo esto le fue afectando a usted? Bueno, en principio, o le decía, inclusive le presentaba al ministro del Interior, le pasaba la novedad. Yo en la oportunidad en que Rodríguez Chacín se presentó a mi oficina a solicitar documentos para ciertas personas, de las cuales yo no tenía realmente información en el momento, pero que sí la pude recabar con posterioridad, yo hablé con el ministro, con el señor don Luis Miquelena, y él consultó con el presidente y luego me llama y me dice, Ferreira, General Ferreira, colabore usted con el capitán Rodríguez Chacín con respecto al apoyo que se le va a dar.